qué pasó padrinos qué pasó banda paréntesis el regreso a clases ya está aquí y no quiero dejar pasar la oportunidad para revisar contigo los 10 mejores gadgets para que vuelvas bien equipado desde casa y antes de comenzar te recuerdo que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de las notificaciones para que te llegue una cada que tenemos un nuevo vídeo como te decía hoy evaluaremos cuáles son los gadgets básicos y los no tan básicos para que este regreso a clases sea una tarea sencilla toma en cuenta que cuando hicimos esta lista intentamos incluir elementos que funcionaran para niveles escolares medios como principiantes y avanzados lo primero este espacio de trabajo no importa si estudia la universidad la secundaria o la primaria los expertos recomiendan dejar un espacio tener un espacio específico para estas labores y ya sé que no todos tienen la suerte de tener un estudio en casa algunos tienen que hacerlo o tuvimos que hacerlo desde el comedor y también funciona en tanto sea un lugar tranquilo tenga luz natural y muy importante tengas un enchufe cerca una vez que ya elegiste tu espacio te toca asegurarte del entorno y ya sé que muchos ven con sus padres o con sus roomies y la verdad es que no importa cuál sea tu realidad lo peor en medio de una clase es el ruido para esto unos audífonos yo te recomiendo que optes por unos inalámbricos porque porque no sabes la comodidad de poderte levantar de tu lugar para ir al baño para ir a abrir la puerta o para contestar sin necesidad de tener que desconectar ningún cable de tu computadora si buscas unos buenos audífonos por ahí vi los freebox 3 con una matebook 13 de huawei en la página de la marca con una muy buena promoción aquí abajo te dejo el enlace como te comentaba al iniciar es muy importante que tengas pues donde conectar tu compu así que un multicontacto juega un papel determinante si te vas a comprar uno asegúrate pues que ya de entrada tenga carga usb para que de un jalón cargues todos tus gadgets otro aspecto muy importante es la seguridad desde la digital a través de un firewall o un antivirus hasta la física no me dejarás mentir seguramente has visto algún usuario que tapa la camarita de su compu yo hago eso y si tú eres igual de preocupón que yo te recomiendo la matebook de 14 de huawei porque porque esta computadora incorpora la cámara bajo el teclado es decir se va a activar cada que tú pues lo quieras o cada que tú la saques en tanto la guardes vas a estar protegido y nadie va a poder estarte viendo además de una batería de casi 10 horas de duración y pesa menos de kilo y medio si te llama la atención a este equipo échale un ojo en la tienda en línea de huawei porque porque algunos equipos tienen hasta 40 por ciento de descuento y tienen cosas muy cool y muy interesantes como por ejemplo lluvia de copones promociones instantáneas y recompensas por visitar el sitio échale un ojo a todo te voy a dejar la liga y cuando acabe el vídeo vas a verlas otro aspecto muy importante es la silla que no sólo sirve para estar cómodo atento sino que también tiene impactos a largo plazo en tu salud yo te recomiendo que buscas una que tenga apoyo lumbar y de preferencia materiales hipoalergénicos aprender es necesario pero divertirte y entretenerte es básico por eso mi recomendación es un smartphone que debe de tener este smartphone bueno debe de garantizar que puedas cumplir con ambas cosas tanto con las tareas de la escuela como tener una consola de videojuegos portátil en la palma de tu mano y para eso yo te voy a recomendar el p40 pro de huawei que tengo por aquí porque porque además de que tiene un sistema fotográfico bárbaro y una pantalla con bordes curvos que se ve muy cool corre con kirin 990 que quiere decir esto que te garantiza que no importa qué tan demandante sean las apps o los juegos le van a hacer lo que el viento a juárez y si te estás preguntando que le hizo el viento a juárez ponte a estudiar para que sepas mi hermano y no importa si vas a seguir el plan de la cep si vas en una escuela privada primaria secundaria universidad sea cual sea el caso seguramente vas a tener que utilizar internet lo recomendable para una familia es una conexión de entre 20 y 30 megas que esto garantiza que todos los dispositivos les va a tocar una rebanadita del pastel ahora si sigues enfrentando problemas de conectividad lo más probable es que tengas que cambiar tu router router de la compañía por uno más pro por eso te voy a recomendar el wifi a x3 de huawei porque porque tiene wifi 6 plus y velocidad de navegación de hasta 3 gigas ya te recomendó un smartphone pero si buscas una opción más accesible pero igualmente funcional échale un ojo a la mate pad de huawei porque porque tiene batería de duración de un día entero compatibilidad con el m pencil compatibilidad con huawei share y un sistema de sonido que no sólo te va a hacer el paro para las clases o para los cursos sino que tu música y tus películas van a levantar como nunca antes penúltimo apartado y me toca recomendarte una app la que yo te recomiendo es caju que la puedes encontrar en la app gallery la tienda de apps de huawei o en su versión de navegador su versión en línea a través de esta app puedes aprender de bastantes y diversos temas ya sea históricos deportivos o incluso geográficos pero como de forma divertida porque porque se hace a través de cuestionarios y dinámicas este último punto está muy enfocado en los universitarios pero es que recibimos varias dudas al respecto y si estás en este nivel lo más probable es que necesites un equipo de cómputo robusto yo te recomiendo esta que tengo aquí que es la matebook x pro que acaba de llegar a méxico y se trata de la versión top de los equipos de cómputo de huawei porque porque tiene pantalla full view batería de 11 horas y bocinas cuádruples y bueno padrinos estos fueron algunos gadgets y los elementos básicos para el regreso a clases sé que mencioné que algunos tenían descuentos si te interesó alguno visita la huawei store en línea ya que van a estar regalando tabletas y cupones con un valor de hasta mil pesos además de que muchos productos tienen hasta 40 por ciento de descuento y 18 meses sin intereses aquí abajo te dejo la liga para que le eches un ojo y si quieres saber más sobre autos videojuegos y tecnología visita paréntesis puntocom yo fui sergio lópez adiós